Nadie como tú que caminó sobre el mar Nadie como tú que hizo las olas callar poderoso Mi refugio Ciego, sordo, mudo, enfermo, sano Y a su amigo muerto él lo levantó poderoso Compasivo Mi señor, mi refugio, mi castillo Es mi rey invencible y poderoso Nadie como tú Poderoso 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 Leproso Amoroso Mi señor, mi refugio, mi castillo Es mi rey invencible y poderoso Poderoso Nadie es señor como tú Poderoso 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 Ames y peces Poderoso 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 Mi amigo, mi rey, mi salvador, mi canto, mi paz, mi pastor Mi amor Mi amor Mi amor Y mi amor Mi amor Es mi amor Alero Soy refugio, mi castillo, es mi rey vencible y poderoso, nadie es el Dios como tú, poderoso.